Comparto con el presidente Peña Nieto el mensaje del principal reto es la lucha contra la desigualdad que crea inseguridad en los países y altera la paz social. Y para mí uno de los mecanismos más importantes para buscar una mejor redistribución de la riqueza en el mundo es la migración laboral. Permitir la migración laboral en los países, un mundo abierto, con puertas abiertas, permitir que los ciudadanos tengan derecho a buscar mejores días para sus familias y en eso la empresa privada juega un rol muy importante, tanto la migración laboral como el turismo son las fuentes de ingresos más importantes a muchos países, solo hay que ver las cifras, estudiarlas y la cantidad de ingresos que entran los países producto de estos dos factores. Y lo otro para cerrar, yo sí quisiera ampliar el concepto, aprovechar este foro empresarial de responsabilidad social empresarial, ampliarlo a responsabilidad social ciudadana donde el empresario acompaña al sector público en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra el crimen organizado, donde no tolera la sociedad y un avance económico por fondos irregulares, no importa donde venga, donde los dueños de medios proyecten también las historias positivas de los países, las historias de éxito, donde la tecnología y las redes sociales también juegan un papel constructivo en construir una mejor sociedad para todos. Entonces, yo sí amplio el concepto y hago un llamado al sector privado, no esperar a que los países colapsen, no esperar a que los gobiernos colapsen, no esperar a tener estados fallidos, no esperar a que los estados de seguridad estén contaminados, a que la clase política esté corrupta, sino participar más activamente sin entrar en la vida política, pero sí como un ciudadano responsable de su país, con la influencia que tiene un empresario en su comunidad, en su entorno de sociedad, asegurar que el sector público como el sector privado construyan las políticas de Estado que traigan bienestar a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Presidente. Gracias.